Hola que tal mis amigos estamos aquí en Tempus Fidelis y hoy vamos a hacer una reseña de un reloj de hecho es uno de los de mi colección personal este reloj es muy especial para mí porque prácticamente vino de una idea que me dio Fernando la persona que es dueña del canal todo reloj con Fernando él nos mostraba que era muy posible tener un reloj de calidad por unos 225 dólares yo me dediqué unas horas de búsqueda en internet en amazon para buscar un muy buen reloj por 125 dólares o menos y aquí lo tengo entonces quisiera que me acompañen para que hagamos la reseña entera del reloj y para que ustedes vean todo en detalle vamos allá bueno queridos amigos aquí tenemos el reloj ya para hacer la reseña la primera cosa que vamos a tener en cuenta aquí es obviamente la caja porque esto es también parte de digamos la carta de presentación de esta pieza tenemos una caja que pues es hecha en un material muy bueno la verdad no le veo ninguna especie de desperfecto es sobria y de la misma forma es elegante y pues bueno vamos a proceder a ver que es lo que hay adentro y si bueno este es el reloj que yo compre lo conseguí por 89 dólares y 99 centavos en amazon vamos a sacarlo aquí el almohadilla para verlo un poco mejor en más detalle y bueno vamos a empezar con esta reseña entonces que tenemos aquí buscando en amazon encontré este reloj este reloj es un reloj fm 202 sin embargo este es uno que viene sin ninguna clase de marca de ningún relojero ni nada de una casa relojera ni nada que se le parezca es algo que viene completamente en blanco es algo que me gusta porque pues realmente no tiene ninguna prácticamente no me estoy casando con ninguna casa relojera sin embargo este es un reloj que se ha hecho como homenaje al somos lambda estos son unos relojes hechos a mano en europa que están en un rango de unos 20 mil dólares americanos y en fin no es una copia porque el original no es lambda no tiene el indicador de fecha como lo tiene este en la parte inferior y pues bien hecho de otros materiales este en en particular es un movimiento automático que puede una vez que tiene toda la carga de poder en sí puede durar más o menos unas 35 horas en funcionar en funcionamiento tiene una una caja de 42 milímetros hecha en acero inaxeable su contraparte que viene siendo al que se le hace el homenaje es hecho en oro blanco de 18 de 18 carats no sé cómo se dice eso en español kilates perdón kilates así es que se dice si es que yo bueno yo yo soy de canadá pero originalmente soy de santander colombia bueno se me han olvidado un poco ciertas cosas del español pero bueno ahí vamos otra de las cosas que tiene este reloj vamos ver aquí es es un ancho en su manilla en su pulso en su banda dependiendo como se le diga en el sitio donde ustedes sean de 20 milímetros es una cosa digámoslo así que un poco estándar estándar no es ni muy gruesa ni demasiado delgada para una una digámoslo así una muñeca estándar de valor tiene un una mica curva que creo que se echa en cristal mineral el reloj la pieza a la que se le hace el homenaje el lomos el nomos lambda es una pieza que es hecha con cristal de zafiro este sin embargo hasta el momento que lo he utilizado ha estado muy bien en ese sentido también no tiene ninguna clase de rasguño o nada en la parte de la mica otra de las cosas que es importante mencionar acerca de este reloj es que tiene una resistencia de 30 metros lo que equivale a resistente a la lluvia y uno que otro chapoteo con agua pero no es para nada sumergible y me lo dieron con una garantía de 12 meses ahora si vemos en más detalle todo lo que está dentro de de la caja del reloj podemos ver que pues viene con unas indicadores de hora y segundos y minutos hechos en también en acero inoxidable son hechos en un color azul cobalto o algo así vienen aquí cosas muy interesantes como por ejemplo el indicador de carga que es el que vemos aquí arriba este es bastante particular porque este reloj además de ser darse cuerda a sí mismo tiene la capacidad de que uno mismo le de cuerda mediante el uso de la corona es lo que llaman si o sea que uno es manual winding en inglés y también tiene otra capacidad de que él es hackable que quiere decir hackable hackable quiere decir que cuando pongo la corona en la segunda posición el segundero que es el que está aquí abajo va a parar para poder dejar este reloj sincronizado a punto entonces vamos a ver vamos a moverlo en la primera posición si lo movemos en la primera posición no va a parar el segundero pero la cuestión de la hora perdón de la fecha es la que se va a poder cambiar como pueden verlo en la parte inferior va a estar cambiando ahora si lo movemos a la segunda posición aquí es donde ustedes pueden ver que el segundero para completamente aquí es donde se ajusta el tiempo del reloj entonces con unos movimientos de la corona aquí podemos empezar a mover y a esencialmente hacer los cambios necesarios para dejar la obra ajustada en este caso yo lo había dejado ajustado a las 10 y 10 pero como tenía un poco de carga mientras arreglamos las cuestiones aquí se pasó un poco voy a volverlo a dejar las 10 y 10 y una vez está ahí vuelve otra vez a la vida como les decía antes viene aquí con el indicador de carga y si ustedes pueden ver sin necesidad de sacar la corona en ninguna de sus posiciones solamente dándole un poco de vueltas de esta manera vemos como la carga empieza empieza a subir aquí por ejemplo tenemos ya la carga en 15 horas y obviamente una vez que lo tengamos en la muñeca y empezamos a movernos y que se yo la misma el mismo indicador de carga va obviamente a indicar que hay más carga disponible sin necesidad de de darle cuerda manualmente este es un reloj que hasta donde se viene con 21 joyas por dentro este es el mecanismo como podemos ver este es un reloj de corazón abierto donde podemos ver todo lo que está ocurriendo bueno o la mayoría de cosas que están ocurriendo dentro por lo menos aquí podemos ver que está trabajando y viene también con una correa negra la cual particularmente no es que me llame mucho la atención esto dice que es cuero genuino y pues si la verdad se siente como cuero genuino pero yo quise hacer un cambio con este para darle un poco más de carácter en unos minutos voy a mostrarles de que manera se ve mejor por ahora lo que me gusta lo que más me gusta de este reloj es su carácter minimalista como podemos ver acá no tiene numerales en ninguna parte con excepción del indicador de carga y la cuestión de la fecha la verdad que es bastante simple en el sentido de las de todas las divisiones que hay en la parte del dial y y eso es lo que más me llamó la atención que primero que todo es minimalista sin quitarle lo elegante y sin quitarle lo funcional tampoco me parece que es es una pieza bastante única y es una pieza bastante eh original y de nuevo como digo elegante eh otra de las cosas que me encanta de este reloj es que no es excesivamente grueso en la cuestión de la caja pero tampoco es una cosa supremamente delgada eh porque pues bueno mi muñeca no es una muñeca bastante pequeña pero tampoco es una muy grande digámoslo así entonces pues es es un tamaño que es preciso para lo que necesito y bueno eh realmente me gusta mucho la combinación de colores que tienen como dije las manecillas son hechas en un azul cobalto que resalta bastante con la parte del dial que es blanca y pues todos los indicadores acá son negros con excepción de estos puntos que hay en la parte de la carga en la parte inferior cuando ya se está acercando a cero que son rojos y bueno vamos a ver como le voy a cambiar el carácter a este reloj y lo voy a hacer ver mucho mejor para eso denme unos minutos voy a hacer un cambio aquí rápido bueno aquí ya tenemos nosotros la pieza como tal uno de los cambios que yo quería hacer desde el principio era esto porque realmente la la correa el pulso la manilla o como sea que le digan en en de donde ustedes sean eh no me convence no es una cosa que vaya mucho con con mi carácter ni ni nada pero pues sin embargo pues esto es lo de menos la verdad lo que yo estaba buscando era la maquinaria y esto en general ahora eh en amazon encontré esta pieza esta es un una banda manilla o pulso como lo quieran llamar de marca Fulmosa de 20 milímetros esto es también cuero genuino y viene con la capacidad de el sistema quick release entonces pues pues no tengo que utilizar ninguna de estas herramientas de hecho viene con una pero pues no la necesito sencillamente lo único que tengo que hacer es ponerlo de esta manera de esta manera de esta manera y el va a entrar mucho más fácil que con la herramienta ya entró el primero ahora el segundo ok así de fácil ok perfecto ya hicieron click ambas y miren el cambio tan drástico que hay con el reloj me gusta demasiado este pulso o manilla o banda o como sea que le digan de donde ustedes vengan porque porque hace resaltar todos los detalles del reloj como les estaba explicando hace poco este esta pieza viene con un con una cara de color blanco mate y viene con unos con pues las manecillas vienen siendo de un color azul cobalto y pues al darle el contraste con esta banda manilla o pulso de cuero azul con un bordado blanco queda perfecto en mi humilde opinión este es el reloj que yo utilizaría eh para vestir este es un reloj únicamente que que lo utilizaría únicamente cuando estuviera en alguna reunión importante que fuera de chaqueta y corbata alguna cosa así eh porque realmente tiene toda la elegancia eh del caso y mucho más aún con con este con esta con esta manilla de hecho vamos a hacer la prueba de la manilla vamos a ver qué tal se ve puesto ok entonces pues bueno vamos a ponernos el reloj ok darlo en una posición que sea más bien cómoda en fin pues sí señores miren lo elegante lo hermoso que se ve este reloj la verdad quedo muy contento con esta compra hasta el momento ha mantenido el tiempo de la manera diría yo que más eh o sea la verdad no he perdido muchos minutos segundos en el día o minutos o que se yo mantiene el tiempo como es y tiene una carga muy buena la verdad no es como pues los otros seicos que tienen un poco que tengo que tienen un poco más de carga digámoslo así pero pues con esto me conformo la verdad esto es una cosa que como yo dije es un reloj que tengo eh de vestir prácticamente es algo que yo utilizaría con con traje chaqueta y corbata pero no sí no lo utilizaría en un ámbito digámoslo así más informal y bueno como les dije o sea resalta bastante la combinación de colores que hay dentro de la misma caja y el mecanismo con la con la manilla entonces pues bueno pienso yo que me echo a una gran pieza aun cuando no es algo excesivamente costoso y además de eso pues no es tampoco una réplica de nada es sencillamente un homenaje ya que pues la toda la cuestión de de del mecanismo y bueno más específicamente el indicador de de fecha no existe en el en el reloj que ha sido homenajeado eh y pues obviamente la cuestión de que no tiene ninguna clase de marca lo hace un poco más eh particular y e interesante eso fue lo que más me gustó pues muchas gracias por ver la reseña ya en unos días haremos otra de de otros de mis relojes en mi colección personal y espero que les haya gustado mucho este video muchísimas gracias pues si ahí ven mis amigos que ya pudimos encontrar un reloj muy bueno por menos de $260 dólares americanos y bueno espero que les haya gustado la reseña voy a hacer mucho más de ella si quieren ver más por favor suscrídense y dale un me gusta al video tengan muy buen día